Bueno, vamos a la isla. Como ven, encontré una trampa de un pobre pez. Hay un residuo adentro, así que vamos a tratar de salvarlo, de rescatarlo. Ahí está la trampa, una trampa rarísima, no la conocía. Hay un bagre que está enlanchado a ver si puedo cortar un poco la red y rescatarlo. Es como un paraguas, es una locura. Ahí está el pobre bagre, a ver si lo puedo rescatar. Es como un paraguas todo con entradas. Ahí está el pobre bicho, antes de que se muera, lo quiero rescatar. No importa la red. Ahí está el pez. ¡Claro, mierda!